Hola, en este tema vamos a tratar la orientación de pistas. ¿Qué criterios tenemos que seguir para orientar una pista? Vamos a ver cuáles son los condicionantes para orientación, vamos a ver el tema de los vientos, las tablas de intensidad de vientos, cuál es el viento transversal máximo admisible y un par de métodos, el de arroz a los vientos, el de valenzuela y luego hablaremos de los ruidos. También son importantes el tema de las aproximaciones sobre poblaciones a la hora de las molestias que se pueden causar a los vecinos. Bien, los condicionantes a la hora de orientar una pista son por un lado las condicionantes meteorológicas, sobre todo el viento y la visibilidad, el viento es muy importante. Por otro lado es los ruidos, las actuaciones de las aeronaves, cómo van a pasar por encima de poblaciones o de zonas ecológicamente protegidas, porque igual por ejemplo en Valencia hubo que desviar las aproximaciones, a ponerlas sobre el cauce nuevo del río para que no molestaran a los vecinos. Y por último otra cosa que está clara que son la orografía y los obstáculos, o sea, si hay una montaña pues no vamos a poder hacer un aeropuerto cuya aproximación pase por donde está la montaña. También hay que tener en cuenta la fauna, o sea, si hay pájaros, por ejemplo, para que no pase lo que pasó en el accidente de la guardia del avión que le entraron dos gansos o x gansos en los motores y tuvo que aterrizar en el río Hudson. Bien, importante, a la hora de los vientos los aviones tienen que aterrizar o hay que procurar que aterricen con el viento de cara, porque, porque van más, como vuelan con velocidad contra el viento, van más lento con respecto al suelo. Con lo cual tenemos una componente de viento de cara, una componente de viento cruzado transversal que nos tiende a sacar de la pista y que si es demasiada el piloto no debe aterrizar, porque tiene que hacer una maniobra que va centrando el avión hasta que llega a la pista y en ese momento aterriza y se le puede ir de lado. En el caso de que el viento venga de cola tienes también una componente longitudinal y una transversal, el problema es que el viento de cola lo que hace es que vayas más rápido con respecto a la pista y necesites más pista para aterrizar. Bien, hay que orientar la pista en función del viento predominante, entonces necesitamos datos del viento de dirección, intensidad y frecuencia, o sea, ha soplado del norte con quince nudos dentro de un número de observaciones, que se hacen observaciones pues cincuenta veces de las mil que lo hemos mirado. Entonces se habla de vientos dominantes, que son los que hay de una dirección el mayor número de días y de vientos reinantes los más rápidos, o sea, puede que sean los vientos dominantes que haya más viento que venga del norte normalmente, pero que cuando sople fuerte pues sople del este, por ejemplo, que serían los vientos reinantes. Normalmente nos darán los datos con una tabla de esta forma que es calmas y de uno a tres nudos, de cuatro a seis, de siete a diez, etcétera, etcétera, o porcentajes, esto puede venir en porcentajes en vez de en número de observaciones. Bien, aquí a la hora de orientar la pista consideraremos que todos estos vientos son de seis nudos, todos estos son de diez porque no tenemos manera de saberlo, de hecho si necesitamos desglosar más pues estos vientos habría que observarlos separado. Bien, y con una tabla de estos tenemos que ser capaces de saber desde dónde soplan los vientos para orientar nuestra pista. OACI, en el manual en AXO catorce, nos dice que tenemos que configurar las pistas de forma que se atiendan al menos el noventa y cinco por ciento del tiempo tienen que poder aterrizar y despegar los aviones para los que el aeródromo esté destinado a servir. O sea, si los diseñamos para una flota, esos tienen que poder aterrizar. Podrían aterrizar aviones más pequeños y no cumplirse porque nuestra flota de diseño, por ejemplo, es el tres veinte. Entonces aviones más grandes soportan más viento cruzado lateral, con lo cual para ese avión se podría cumplir y para otros más pequeños que pueden aterrizar no se cumpliría. Entonces para nuestra flota de diseño tiene que ser capaz de aterrizar el noventa y cinco por ciento de las veces. ¿Y cuándo puede aterrizar? Pues en función de la longitud de campo de referencia, si es más de mil quinientos, pues cuando los vientos cruzados sean de menos de veinte nudos o treinta y siete kilómetros. Veinticuatro para los de mil doscientos o hasta mil quinientos y diecinueve o diez nudos hasta mil doscientos. Aquí hay una, si el coeficiente de fricción de la pista es suficiente, pues entonces baja esto. Esto realmente lo que nos viene a decir es que si tenemos, hay que tener en cuenta que la componente lateral no es todo el viento, o sea en este caso la componente lateral sería el seno del viento porque el resto lo tendríamos de cara, el coseno por la velocidad del viento tendríamos de cara y el seno por la velocidad del viento sería nuestro viento cruzado. Obviamente si el viento viene completamente de lado pues sería todo el viento. Entonces para eso hay que hacer unos cálculos, sacamos una rosa de los vientos y hay un método gráfico que nos permite ver si superamos el noventa y cinco por ciento. ¿Qué pasa si no podemos alcanzar el noventa y cinco por ciento de nuestra para nuestra flota de diseño? Pues que tenemos que poner una pista cruzada que de servicio en esos casos para llegar al noventa y cinco por ciento. El método de la rosa de los vientos es un método gráfico que está definido en los manuales de OACI que permite sacar aproximadamente dibujando el tamaño de, o sea, en el tamaño del círculo la velocidad del viento y la dirección en el círculo con una regla paralela a la pista ir buscando la mayor cantidad de vientos. Existe también un método que inventó un ingeniero militar español en los años cuarenta que se llama Valenzuela que va sumando, acumulando los vientos. Nosotros lo que haremos será hacerlo con una hoja de excel. Calcularemos los senos de cada una de ellas y veremos la orientación. Esta hoja de excel la trabajaremos en clase. Bien, además de esto hemos dicho que el ruido influye. Entonces a la hora de cuando ya tenemos una pista puesta y molesta el ruido o a la hora de diseñar un aeropuerto podemos trabajar con cosas como CDA, que es Continuous Decent Approach, que significa que en vez de seguir una aproximación normal en la cual el controlador te va dando baje a tantos, a tal nivel, mantenga, baje a tal nivel mantenga, se hace una aproximación desde el punto de descenso hasta el aeropuerto continua, de manera que no hay que estar metiendo motor, no hace ruido, consume menos, entonces hay una tendencia bastante importante a instaurar aproximaciones de descenso continuo en los aeropuertos para ser más ecológicos y para molestar menos a los vecinos. Luego otra manera es el tema de la trayectoria PRNAV, PRNAV que es, los aviones realmente su posición no es exactamente una, o sea no coge la aproximación y va siguiendo la flecha, sino que es un cono porque el avión no sabe exactamente su posición. Si se incrementa, si se utiliza un, el avión cumple unas normas que se llaman PRNAV de cierto nivel, lo que significa es que el avión es más capaz de determinar dónde está, con lo cual en vez de estar en este cono, son todas las trayectorias que puede haber sin PRNAV, con PRNAV estará mucho más cerca de la aproximación definida, con lo cual molestará menos a los vecinos que tenga alrededor, con lo cual hay ciertos aeropuertos en función de lo que tengan alrededor que pueden decir que a ciertas horas solamente aquellos aviones que cumplan con un nivel determinado de PRNAV pueden aterrizar y si no, no pueden aterrizar. Aquí tenéis una huella de ruido de un aeropuerto, del aeropuerto de Alicante, donde ya veremos que se establecen unas servidumbres acústicas y dentro de ciertos niveles de ruido hay que no dejar construir y luego lo que haya construido pues ofrecer unas ayudas para insonorización, para que se cumplan los niveles que están establecidos, por ejemplo en España, sobre ruido no sólo para aviones sino para cualquier actividad. Y bien, con esto he acabado el tema.